Hola que tal mi nombre es Carlos Adrián y bienvenidos a una cápsula de El Pan de la Palabra. Y en el Evangelio del día de hoy, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, San Marcos nos relata dos milagros en el texto evangélico de hoy. Ambos son descritos con gran maestría, con una técnica narrativa maravillosa en donde entrelaza dos historias de dolor que terminan como todas las historias que se acercan a Cristo con un final glorioso. La primera historia de Jairo, un padre de familia y jefe de la sinagoga. Esta historia se interrumpe y se entrelaza con la historia de una mujer enferma que toca el manto de Jesús. La historia de Jairo se reanuda inmediatamente después de la curación de la mujer. Y en este texto evangélico quiero resaltar un elemento muy importante que es la fe. ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánta fe tienes en momentos muy oscuros, en momentos que dices tú, no sé, esto parece muy imposible? Pues bien, en la fe está el secreto de la felicidad. Está el secreto de ver cosas muy, muy asombrosas. En la fe está la felicidad, decía Madre Teresa. El secreto de la fe está en la oración. La oración que es la llave de los tesoros de Dios. Es desde la fe que Jesús nos mira. Jesús nos mira desde nuestro propio corazón. Desde el corazón es que Cristo ve y actúa. ¿Cuánta fe tenemos? Que hay que recalcar que claro, ellos estuvieron con Cristo. Aprendamos, aprovechemos los momentos en los que está Cristo. Y acerquémonos con fe. Con esa fe y veremos que Dios responde. Tarde o temprano Dios va a responder. No es tanto que nosotros, que esto instantáneamente se vaya a mejorar. No, esperemos, veamos, tengamos confianza que en el momento menos indicado, Dios actúa. Porque Dios actúa. Dios responde. ¿Qué tanta fe tienes en esos momentos? ¿Qué tanta oración tienes tú? Tenemos un corazón sincero, un corazón con mucha confianza. Analicemos. Dios mira desde nuestro propio corazón, pero también mira desde nuestra propia fe. Jesús no va tanto a las apariencias. Jesús va hacia la verdadera oración, al diálogo que sientes tú. Porque la oración es tratar amistad, es tener amistad con Él. Analicemos esto. ¿Qué tanta fe tienes tú en momentos que parecieran ser oscuros? Te recuerdo que Jesús nos quiere ver caminando, caminando con Él. Porque con caminando con Dios, todo va a salir de la mejor manera. Nos quiere caminando bien, pero con sentido. Me despido. No sin antes decirte que Dios te bendiga. Y por favor, reza mucho por mí. ¡Gracias!